Me despedí aquella noche con el corazón dolido De un sollozo contenido y un toalle en la boca Tenía la idea loca que galopaba en mi mente Quisiera volver a verte para saber si era cierto Ese dolor de mi pecho no causa tanto quererte Nos amamos escondidas, siempre ocultando lo nuestro Compartiendo los secretos que disfrutan nuestras vidas Sabemos que Dios nos guía desde su reino sagrado Y perdona los pecados de quien sufre por amor Por eso a nosotros dos ya nos habrá perdonado Señores presentes mía, aquí tienen la tonada Por si algún día me muero no quiero deberles nada Sabemos que Dios nos guía desde su reino sagrado Y perdona los pecados de quien sufre por amor Por eso a nosotros dos ya nos habrá perdonado ¡Señor! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Gracias.